hola qué tal muy pero muy buenas tardes días noches bienvenidos un día más a este canal y qué onda chicos hoy les traigo un juego que se llama te haven start lo subió un youtuber por el ponlo por ahí se llama te gots 976 de hecho lo subió hace unas cuantas horas y quería probarlo así que bueno pues vamos a ver qué tal este juego de supervivencia estuve viendo más o menos su gameplay y se parece como si fuera un tipo de izeta así que bueno vamos a jugar aquí en multiplayer estoy checando aquí los gráficos y bueno me deja así por default hasta full hd y vamos a modificar le a ver qué más se puede mover por acá bueno aquí viene como que la distancia yo creo algunas cositas en los fps también se pueden modificar con esta rayita no sé para qué sea pero bueno ya la moví pues vamos a subirlo a 60 fps a ver si se ve fluidito a ver cómo va y bueno pues vamos a tener que probarlo muchachos así que éste se llama the heaven star ahí les voy a dejar el link en la descripción de hecho está en la play store nada más que no está muy bien calificado aquí están los servidores que se pueden elegir cabe muy poquita gente por lo que veo bueno saber unos llenos son 10 de 10 vamos a elegir uno que tenga ahí de 8 bueno yo creo que éste no el que tiene 8 valen y pues vamos a entrar a ver qué show y pero uno que es oficial vale vale sale pues vamos a ver qué rollo al chicos ya estamos de este lado como pueden ver ahí tengo unas barritas arriba bueno unos círculos donde viene mi vida la energía el agua la comida y ese rollo yo creo no pero bueno a ver esta es la mochila no tengo nada vale por lo menos me hubieran dado una una manzanita así como el de daiseta vale a ver qué hay por acá bueno aquí puedo crecer cosas no habrá ya estudiando el rol por acá quiero explorar a ver qué show no tengo nada en mi mano ni una hacha para no sé talar o algo aquí está el mapa y como pueden ver está todo se puede decir que invisible bueno no invisible sino hasta que lo vaya explorando se va abriendo así un tipo no sé de hecho de ex joy of empires algo así no a ver ya estoy llegando acá chicos pues bueno estoy viendo a ver qué encuentro creo que no hay nada aquí sí para mí que hay que estar looteando y sacar cosillas a ver vamos a ver aquí estos carros como que camino del lado como de michael jackson tanta 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 esta no tiene nada y pensé que lo puede agarrar ahora vamos a por acá vamos a ver a este brother vamos a ver unos guantos guamazos toma como que gruñes medio gacho así que te voy a meter unos cuantos sobre muere bueno creo que si le puedo ganar no en la apariencia parece que sí pero creo que no sé si mi vida esté bajando peligrosamente no creo que sí yo creo que te voy a perdonar la vida valedor ahí nos vemos vale vámonos es decir se va a reventar ahora a la ley ya llegué aquí esto es como una construcción no sé qué rollo mira que no quiera vámonos ve la iluminación se ve digo bien no es bueno es que las las hogueras que hay en las islas y bueno pues bueno cada juego tiene lo sí pero van ahí se ve la iluminación que me da como que el brillo no a ver vámonos a seguir explorando si corro mucho se me baja la estamina miren estoy llegando este granero se ve muy bien detallado por tanto de exploración ando aquí como que checando pero se miran bien los gráficos va cambiando como que la situación de día y tarde hace rato yo creo que entre la mañana y ahorita ya claro más el sol está como que hasta arriba y hasta arriba aquí puedes construirse bueno me parece pero construye caminando rápido o sea pues que voy corriendo a ver este bueno aquí vienen varias estructuras ojo un lobo miren cómo se ven esos lobos como los de las pero a ver esto se ven como que más bonitos no como que su cola se le mueve acá así como que el loco no bueno por ahí nos vemos amigos lobos porque planeta yorta no quiero pelear no quiero fighting con ustedes ahí nos vemos tiene una forma de caminar medio rara pero yo imagino que todas lo están mejorando el juego ahorita todo está en una en una base donde bueno en una fase donde lo están mejorando pero bueno de una calificación no muy buena a ver ya estoy en esta ciudad y por lo visto y bueno aquí hay zombies y pues yo creo que hay que estar entrando en algunas no sé casas para ver qué sacamos a ver vamos a meternos aquí miren aquí hay un brother no ese es un zombi sí porque hace un ruido medio extraño esto sí como que a mí de esto se abre un refresquito una chelita nada porque no ya viene toda la banda ahora nos me quieren comer bueno este no encontrado ahorita nada yo creo que me falta lutear habitación por habitación para de esta manera ojo y aquí otros dos no vamos a unos pantalones y que los patrones vamos a unos unos pantaloncitos negros no sé si eso tenga que hay que hacer por la ventana venga no sé si algo tengo bueno algo de eso tenga que ver con la temperatura del cuerpo miren ya ando por acá y ahí creo que veo un brother agachado al lado de ese carro blanco parece una golf de esos de volkswagen que pasó valedor saludos que es aquí entusado de quien te escondes brother de mí ojo ya está hablando con el todo esto está armado este bro de buena idea de llevar rato y jugando sale pero bueno yo soy primerizó yo tira todo es el brinquito de de friendly ese tipo minecraft vale somos amigos amiguitos pues un cuchillito acá para el brother no tiene nada bueno ya vamos a ver qué tiene este carro o miren aquí tiene algo no sé para qué sea pero bueno yo me lo voy a llevar vale este a ver vamos a seguir dando el rol bueno tú no sé de quién te escondas brother pero bueno ahí te dejo yo soy más aventado mira a estos brothers se les da así mira así toma toma y huyen a nueva y viene qué pasó carnalito vente para acá le hacemos la fin fufa y te mueves y le das a capó y ya bien ayudar creo si ayuda me ayuda a mi brother si traes una arma me le por favor ahí te lo dejo vale vale eso el cántalo no está correteando mátalo bueno ahí te lo dejo brother miren aquí hay una bicicleta no sé si sea de adorno o qué rollo o que hay un niño ahí porque está ya atorada a ver lo cogerás nada más para de adorno no a ver o bien como pedalea no manches de verte súper churro esto va a ver y ahí tengo un zombie enfrente pero es para hacer ejercicio yo creo que rollo porque pues no se mueve pero bueno ahí se ve que está la bicicleta abandonada las horas dando por acá veo haya un humo rojo arriba y de esa montaña al fondo se ve otro pero a ver vamos a ver aquí arribita a ver qué show en el muchachos ya llegué el drop a ver qué tiene para mí no tiene nada ya lo saquearon bueno estoy llegando a esta granja y miren este carro creo que se puede agarrar sí efectivamente aquí se guardan cosas y aquí donde dice guard ya tengo carrito como nos viene nada más tiene luces esto está genial en hay chicos saber vamos a dar el rol por acá bajito porque tiene claxon ahí se ve no vamos a tocar el claxon ahora le bueno no corre mucho siento que está no se maltratado ya está explotando pero bueno vamos a explorar con el ojo otro otro bueno vamos a abrirlo a ver esto por acá hoy también ya se lo llevaron todos ni una armita dejan para el mex bueno no importa vamos a seguir avanzando vale y bueno vámonos en el chico de esa estructura parece que como un reclusorio o una construcción de esos grandes pero ahí se ve que hay un montón de zombies vámonos no hay se quedan valedores lo siento cuando yo voy a seguir explorando en el carro a ver quiero ver qué otras ciudades hay más adelante o a ver hasta dónde podemos jugar miren chicos ya vengo de regreso ya hasta ya ya no llegaba el mapa pero noto que ya está cambiando el día a la noche y ven cómo se ve la iluminación que tienen los faros está se ve chido no digo para hacer el móvil y las luces dinámicas que le ponen está bien bueno igual de regreso a ver hasta dónde llegamos a otro caminito vale aquí donde estaba el drop de ese rato que no tiene nada ojo otro carro vamos a chocar o no está corriendo mucho mi carro lo antes de agarró velocidad creo que es algo que le faltaba un toque para que toda la reaccionada ya se mató el carro creo que lo puedo desbukear si me bajo tienen ella ya es el otro carro del brother no sé si me quiere venir a matar o no sé qué rollo bueno creo que ya iba a salir no hay bien unos zombies no puede ser me viene uno que trae un no sé un color verde medio pero se ve así que este aléjate de mi carro creo que las físicas hace rato de los zombies no afectaban pero ahorita ya como que ya ya son entidades en la noche se vuelven más agresivos saludos brother yo creo que voy a tener que bajar al lado a ver voy a bajar los chicos ya va a explotar mi carro y la mera verdad no quiero morir aquí sobre que rápido nada más voy en mi baica no está súper chido ya nada más y si se tiende la bici pero ya sé que para ya no hay paso así que yo creo que me voy a regresar y vamos a esquivar a los zombies creo que viene no si mira bien el de verde entonces cuando ellos vengan yo voy en frígame bajo y me subo rápidamente el carro porque yo me quiero en el carrito ya que es de noche vas más seguro vale aunque está a punto de explotar pero creo que me conviene vale nos subimos y no hay donos ahora si no son 10 escribe a persona no si anda igual que yo vestido para la derecha la bici y súbete no regresamos no dejar 20 brother súbete agarra la bici y te van a matar de telepata brother bueno es ese brother ojalá y pueda escapar miren chicos ya hice mi labor del día ya este brother ya se subió a mi automóvil ya te salvé la vida me debes una vale así que te debes de encargar de conseguirme un arma y comida porque si no vamos bueno voy a morir de hambre vale así que no sé si aquí puedes igual destrazar los cuerpos de las personas y comerte la carne humana el 57 es eso y cuando te comes la carne humana este te vuelves lo que te andas riendo hoy qué pasó no antes se le salieron las tripas o qué bueno eso no sé qué es eso a no es una playera pero maté ese zombie es que hace rato chocaba con ellos en el carro y no pasaba nada pero ahorita en la noche creo que ya se vuelven como entidades y ya los puedes chocar no bueno ya vengo de este lado vamos a estar esquivando porque salen como que más zombies en la noche creo que me tiene un callejón sin salida a ver si pasó no hay hecho que esté bien silvestre bueno creo que sí me he puesto para atrás y ahora vamos por ese callejón a ver hacia dónde sale hoy ahora ya lo de jugué vale seguimos no aquí si no va a ver paso vale vamos a meterle pata brinca hay que se quede mira brother mauricio te va a llamar mauricio mauricio ahí te dejo el carro si quieres escápate con él yo me voy brother consigue comida porque el planeta pues está hecho un puesto oye te bajaste vale bueno yo me voy mauricio vale ahí nos vemos ahí te dejo con ese zombi que iba por ti bueno seguimos ojo aquí cosillas saber qué es esto o un patito bueno me llevo el patito no sé para qué sirva para bañarme yo creo a ver a miren aquí les toca otro cuarto hay una este no sé qué es una pinzas una llave no steelsons así que esta creo que se puede ser como arma será hoy yo me está pegando sí miren creo que se puede equipar y ya puedo pegar esta me sale el cuchillito es a ir a qué pasa brader saludos bueno chicos nos vamos probando lo que es este juego de jaime en estar y pruébalo está en la play store a ver qué tal como cómo te va a darle más tiempo para que lo vayas conociendo yo la verdad pues fue para probarlo rápido y testearlo si quieres que lo sigamos probando mande un mensajito ahí en los comentarios déjame comentar y si hay muchos llegamos a más de no sé de unos 500 likes pues bueno igual lo podemos seguir probando al chicos porque igual le pueden prometer